El pueblo indígena Sutiaba también es otro de los sitios muy atractivos para todos los visitantes y muy representativo también de la ciudad de León. Pau, ¿qué podemos encontrar aquí y también por qué es tan popular? Efectivamente Karen, es un lugar histórico. La primera comunidad que se asentó aquí procedente de León Viejo en el año 1610 empezaron a hacer su vida precisamente en este complejo. Las primeras iglesias construidas les llamaban ermitas acá en Sutiaba que fueron la ermita de Veracruz, de San Andrés, Santiago, la ermita de San Pedro. Estas delimitaban lo que era el centro histórico de la ciudad de León y comunidad indígena de Sutiaba. Es por ello que llevamos a los visitantes a este tipo de sitios, a las iglesias, a las preciosas iglesias que rodean la ciudad de León, acá a este destino Sutiaba donde hay mucho por conocer en cuanto a historia y tradiciones. ¡Gracias! ¡Gracias!